Vale, vale, inédito, inédito, 2SP Esta mierda, quita de pálaga Tintos, reviso los en mi gato Se coño, hago despierto, si por qué me caigo Solo pienso en sus borros Amado de perro, comedura de parro Mato, porro, te regalejo, me relajo No se me acerra el ojo, se me acelera el eje El respeto ocurre, tinta de cabrales, mueve siempre Mi pelo, sus carnes, la barba del padre Del ansia de cófete, ver verdes hombres Al lustro susubres, a cuestas mis astres Camas de alambre, es lo de costumbres Tengo de su sangre, vuelo para ser libre Y yo que sabe, solo y pobre Sintomas de fiebre, de palabra hombre Corte de café, ginebra pa'l octubre Es boca, es boca, de boca al azurre Dime cómo duerme, cómo se lava el pelo ¿Quién intenta hacer mis manos? Veneno En cada fondo que respiro, hermano Exhalo humo, Hosata te quiero Poyata te quiero Huan, Hosata te quiero Te regale, te quiero Huan, Hosata te quiero Te negate De reserva, de reserva No, 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 no En el reto de los hussños Me estaba perfecto, ahora me traje Ah, os gusta No se si ves, eh Yo, se pone caliente la base Te deja fluir, aquí, por la espuma del mar Yo, yo, yo. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Estáis con las penas ahí, con la estriga. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? No sé si espere por los de Galejos. No sé si... Llorando medios, esto por si no la vuelvo a ver. Posibilidad por recordar lo que no siento. El rumbo lo tiro pa' dentro y no blanco no miento. De mi vida y de mis alas no voy a llegar muy lejos. La paz de Galejo con este ambiente fresco. Pero la fuma de las olas moverse a su toco. Mi cara es un reflejo de ser pero más viejo. Con esta mochila mi cara pargada de complejos. Pero me suda el pijo. Mis sabores de allejos con mi hermano mijo. Cariño, amor, respeto, vuelto al puesto que me has dicho. Le grito a mi angustia, porque molesta, me enfusca. Poner las flores en los días. Si me gustas, pero no tengo nada que darte. Mira mi suerte que me enfrente y que venga a buscarme. Vierta sangre por mi sangre. Lletos de amor, rosas en flor que confundí con cordones y alambre. Se ven, ya sabes, viniendo a la pelita. Llegando al termite cuando la tocha me pica. Olvidando sus caricias, los días más happy. He llorado lo suficiente pa' decir que no ha salido gratis. No me atrapes, déjame salir pitando de aquí. Que voy a los jodis volando hacia otra parte. Estoy pagando el precio, tu pactaste al trase. Me flujo con el sol a tostarme. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, ya sabes. ¡Vamos! 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 Gracias.